Los emplumados de Club Deportivo Águila quedaron listos este viernes para enfrentar una edición más del Clásico de Oriente ante Luis Ángel Firpo este sábado por la jornada 19 del torneo Clausura. Los negro-naranja confían en sacar un buen resultado que les permita encontrar la regularidad futbolística al cierre del torneo. Ayer este partido tratar de ganar porque es lo que nos daría mucha más ventaja porque sabemos que aún faltan todavía, faltarían tres fechas más. Y como te digo, el equipo está consciente, está motivado, creo que el equipo ha venido de menos a más. Nosotros lo sentimos así y no nos vamos a salir de lo que hemos venido haciendo. Ambos equipos llegan a este partido empatados con 24 puntos en la tabla de posiciones. Sin embargo, los usulutecos esperan salir de los últimos lugares en la tabla acumulada, razón por la cual el partido será muy difícil. Ya primeramente Dios poder tratar de meterlos entre los 11 y el profesor tendrá la última palabra. Nosotros hay que trabajar. Primeramente Dios llegamos con bien. Por ahí tuve un toque en el último entrenamiento de cara al partido contra Sonsonate. Por ahí tuve una pequeña lesión en el tobillo, pero ya mejorando. Primeramente Dios llegue al 100 el partido del sábado. Después de pagar partido de suspensión ante Sonsonate, el portero y capitán del equipo Benji Villalobos, retorna al once titular. El experimentado guardameta habla acerca de este importante partido. Y a veces cometemos tal vez errores individuales infantiles que nos cuentan partidos, pero bueno, hay que revertir eso y trabajarlo. En lo personal han calado bastante porque han sido puntos que realmente ya teníamos en la bolsa y se nos escapan. Pero lastimosamente el fútbol es así y tenemos que ir a un solután a poder ir a revertir esto y sacar otros puntos. Aparte de Santos Ortiz y Benji Villalobos, Club Deportivo Águila podrá contar con los jugadores Ronald Gómez y Wilson Rugama para encarar este importante partido este sábado en el Sergio Torres Rivera de la ciudad de Usulután. Desde la ciudad de San Miguel, La Perla de Oriente, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.